Muy bien Vamos ya Flexiona la pierna Ahí, flexiona Muy bien Vamos, tírale Zona media El culo Muy bien Muy bien, ángel, tírale Ahí, aprieta el culo Los femorales Vamos, vamos Quieto ahí, aprieta bien Apreta hasta la media Venga Frente ahí, hasta la media Zona media Ahora más, más, más Ahí, ángel, ahí quieto Aguenta por tu vida Más, más, más Aprieta hasta la media Apreta ahí a tope Más La pierna, las dos No hablas tantísimo Dale un poquito para el lado Ahí, ahí Muy bien Apreta la pata Apreta la pata Bien Bien No, no, no Vamos, ángel, que sea buena Apreta ahí Apreta fuerte Ahí, aguanta ahí fuerte Con tu vida Ahí, aprieta el culo Ahí, muy bien Apreta el culo Abre la pata Bien Ahí, ahí, ángel Ahí, ángel Abre ahí Zona media Si quieres Bien, bien Para Apreta Apreta